Se bienvenido de vuelta crack, saludos, abrazos y muchos agradecimientos por tu visita y por tu like, gracias por comentar en los videos, diviértanse. Teníamos el nivel de Argentina, pero se derrumbaron. Y es que para los chicos, después del encuentro amistoso que tuvieron con la selección argentina, una selección argentina con varias bajas, se tenía la esperanza de hacerle buen juego, de levantar el nivel, ya se había dado un paso importante al ir a Copa América. Y es que los 34 minutos del encuentro Manfred Ugalde y el 1 por 0 Costa Rica de un gol de rebote, convirtiéndose en el héroe momentáneo de los costarricenses, al igual que Keylor Navas en el encuentro. Y es que la prensa costarricense levantaba las campanas al vuelo, festejaba lo que iba a ser una victoria importante para la selección de Costa Rica, pues le estaban ganando a la campeona del mundo. Y con un Manfred Ugalde imparable, pues volteenlo a ver, y un Keylor imbatible, un Keylor que estaba acostumbrado al nivel elite de las copas del mundo, los jugadores que no le hacían ni cosquillas, a la que ni Argentina podía anotarle un gol. Y es que todo era alegría y felicidad, pues el Costa Rica que daba miedo, había vuelto de la mano del faro. Pero poco les duró el gusto ya que la selección argentina le tocaron el orgullo, y con un primer gol de Di María, Alexis McAllister y Lautaro Martínez, ponían 3-1 en el marcador final, arruinando los festejos de los costarricenses, pues ese Manfred Ugalde solo había sido un chispazo de un gol de rebote. Y un Keylor Navas imbatible, se había olvidado, pues qué pasó, qué le pasó a la selección de Costa Rica, por qué se deja empatar, y más se deja remontar a una selección argentina, que con Keylor Navas no podían anotarle gol. Es el antes y después de la prensa costarricense en este encuentro, donde se elevan por los cielos, pues decían que el jugador costarricense era el más inteligente, el más preparado en su cultura, pues aprendían rápido la táctica. Y donde Argentina los ubica nuevamente en ese golpe de realidad, los baja de la nube con un 3-1 en donde tenemos que volver a trabajar, y donde queda claro y contundencia su prensa, que las palabras, los elogios, no juegan en el campo de fútbol, pues la selección que pierde no por uno, sino por tres goles, es por desgracia, Costa Rica. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video, si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí, acompáñame a reaccionar crack. La interpretación de cómo está jugando la sele, vamos a ver el partido acá. Gol de Costa Rica, gol de Costa Rica. Gol de Costa Rica, sí, señores. Muy bien, Manfred Dugald. Manfred Dugald, la primera jugada de gol del partido para la sele. En una contra espectacular de la selección, bien Álvaro Zamora. Qué bien, qué bien. Ese chamaco, ¿verdad? Echaza el portero y cierra a Manfred Dugald. Ahí está Luis Fernando Suárez para usted. Gol de Manfred. ¿Cómo interpreta esto? Qué guau, o sea, me dejó fría, fría. El fútbol premia. Sí, y vamos a ver, era lo que estábamos viendo también, bloque completamente profundo, rezagado, cerrando líneas y jugando de vez en cuando a la contra y hoy le sale. Claro, y vamos a ver, me gusta que estamos aprovechando en este tipo de partidos y contra un rival máximo a la campeona del mundo. ¿Se imagina? ¿Se podría ilusionar o no? Sí, claro, claro, claro. Sí, es que ya eso es otro nivel, este es alto calibre, eso es otro nivel. Hace tiempo no le veía ese semblante, Jackie, lo que ha logrado Gustavo Alcárez en usted. Le cambia el rostro a Gustavo Alcárez. Y te voy a decir algo. Que ahí Keylor ratifica una vez más que está tan acostumbrado al alto nivel y que está acostumbrado a medirse a estas figuras que esto es el día a día de Keylor. Lo futbolístico, Keylor no le ha fallado a la selección. A ver, es que estoy ahí, que estamos jugando bien. Es que estamos jugando bien contra Argentina. Casi cae el segundo. Termina primer tiempo, Costa Rica le gana 1 por 0 a Argentina, Gualdemán Pedugalde, asistencia de Álvaro Zamora. Mi chamaco. Interpretamos lo que ha pasado en estos primeros 45 minutos. Estas serán oportunidades de oro para demostrar que la camiseta de la selección no le pesa a estos jugadores o a algunos jugadores, principalmente a los que están fuera de Costa Rica. Ya Manfredo lo está demostrando. Pero wow, ver definitivamente esto es el reflejo de que jóvenes de verdad hace rato estaban levantando la mano, que no se les estaba dando pelotas. Ese es nuestro examen final. Es la que siempre nos espera. Nuestro examen final es este sistema y lo que están haciendo los chamacos arriba. Pero también hay una realidad. El jugador tico es muy inteligente para el entendimiento táctico. Por una cuestión hasta social, es decir, Costa Rica en general tiene un nivel de educación alto. El jugador va creciendo con escuela primaria, escuela secundaria, de la mano incluso de actividades extracurriculares. En muchos casos, Álvaro Zamora viene de un muy buen colegio. Solo para dar un ejemplo, Manfredo Galde tuvo una educación muy buena. Todo eso a la larga permite que los muchachos tengan un sentido crítico para entender mucho mejor las instrucciones. En dos semanas lo que ha hecho Gustavo Alfaro para ordenar este equipo es evidente. Pero es que qué bien nos vemos cuando el equipo decide ceder la iniciativa. Pareciera que entendemos el juego como pocos. Ella tiene ya más de seis meses, Julio Cascante, de ser ahí, un soldadito, calladito, cumpliendo en Austin FC como figura, incluso tiene gol. Y aquí está la prueba real, primero que la MLS es otra cosa. Para todos los anti Keylor que hay, hoy es una demostración de que hay que alargar la era Keylor hasta donde podamos. Si le ganamos hoy a Argentina, yo creo que Keylor ya no tiene dudas de venir a Copa América. Me gustaría ver cómo fue la selección 2001, que llegábamos a jugar a cualquier cancha del mundo, a cualquier cancha de Centroamérica, con la misma idea y con la misma personalidad. Eso me quedó grabado de esa generación que era liderada por Guima y aquel montón de superjugadores que teníamos. Eso es lo que yo quiero ver en esta selección. Que salgamos a jugar como hoy lo estamos haciendo contra Argentina, contra cualquier rival. Acaba de darse un tapadón. Ustedes no saben la tapada que le hace Keylor a Enzo. A Enzo Fernández, el jugador del Chelsea, uno de los fichajes más caros de la historia del Chelsea. Pero es galáctica la tapada que hace con los pies Keylor. Vamos a verlo, vamos a verlo. Impresionante. Y en 59 minutos, la sele pierde dos por uno. Sí. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué le pasó a la sele en el segundo tiempo? De los cambios también. Sí, ya metió el acelerador un poquito Argentina. Además, el gol de Di María, un empate, tiro libre, espectacular, imposible para Keylor al ángulo. Y la segunda, aparte de esa presión inmediata que genera una anotación, gol de McAllister, el hombre de Liverpool de cabeza en una jugada táctica fija. Ahora, ¿es un consuelo, Jackie, que ambas anotaciones hayan caído en bola muerta de Argentina, en el sentido de que al menos no fue en acción elaborada? Sí, sí, no, por supuesto. Obviamente que son detalles que nuestro entrenador tiene que ver para cuidar estas pequeñas situaciones que se dan. Este partido es la antesala de la eliminatoria mundialista. ¿Cuánto puede cambiar este equipo o en qué zonas, dicen ustedes, hay que tener una evolución importante pensando en la eliminatoria? Que alguna gente menosprecia o quizás olvida la eliminatoria porque son rivales, en la buena teoría, de un perfil muy bajo, San Cristóbal y Granada. Lo de Aguilera. A mí Aguilera no me está gustando, no me termina de gustar. Es que no está pesando. No pesa, no pesa. Y en este sistema, usted necesita tener superioridad numérica en el mediocampo. Y si no la tenemos con Aguilera, porque todos los balones que lo veo, que anda querriándolas y si la recupera la pierde, o sea, no está. Yo quiero la soltura y la confianza de Jefferson, que pide la pelota, pero con esa seguridad. Es correcto. Démela. Personalidad. Es ir afinando, de nuevo, el sistema, lo que el entrenador quiere buscar. Que es de Costa Rica dos por uno, nos tenemos que ir. Reaccionamos, crack. Un gol. Solamente un gol pudo anotar la selección de Costa Rica. Y ya se creían los superiores y amos del partido. En el que los argumentos salen a reducir, salen a relucir esos, esos defectos que tiene la prensa tica. Que siempre eleva a los jugadores a niveles estratosféricos por ese único gol. Y que más allá de eso, fue un rebote. Para Manfred Ugalde, que lo aprovechó correctamente. Pues había con ese único gol, había vuelto esa Costa Rica. Pues Alfaro nos estaba posicionando y estaba reparando errores de más de una década. Ese es el tipo de comentarios de la prensa costarricense que dañan a su selección. Pues hoy, ante el 3 a 1 final, los comentarios son distintos. Pues ahora ya no se acompañan en los contragolpes. Manfred Ugalde ya no es efectivo. Un jugador aguilar que no gusta. Y un sinfil de denostaciones al final a la selección de Costa Rica. Y comentarios irrisorios. Como que son los más inteligentes, porque aprovechan rápido. Y asimilan toda táctica de juego rápidamente. Eso es lo que daña. Lamentablemente, subirse al ladrillo por ir 1-0. Y todavía faltando 45 minutos. Y en donde Argentina le da la vuelta. Pues dominó todo el encuentro. Y Costa Rica se dedicó a defender. Y donde un único contragolpe es el que le resultó efectivo. Con el gol del gran Manfred Ugalde. Que festejen. Que se alegren. Pero al final del encuentro, con un análisis objetivo. Que no eleven las campanas. Que no pongan en pedestales a Santos que luego se caen. Porque no entienden. No entienden que los partidos duran 90 minutos. Y hoy el que se lleva la bofetada en este amistoso. Es Costa Rica. Argentina cierra así su gira por Estados Unidos. Venciendo a las elecciones de Centroamérica a su paso. En donde retrata el nivel de Centroamérica. Que debe prepararse. No tirarse al pedestal por un solo gol mísero. Pues van a la Copa América. Y esperemos que den una buena representación a CONCACAF. Porque al igual que otras selecciones del área. Irán acompañados de Estados Unidos y México. Para enfrentar a las mejores selecciones de CONMEBOL. En la Copa América. Suerte a todos. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada. Para más reacciones exclusivas que hago la prensa centroamericana. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video crack. No olvides lo mejor. Divertirte y comentar.